No, 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 perdimos dos a uno, dos a uno. Anda, salimos un vaso de agua, con ese vaso. Dios, Dios. Me estoy cagando de serio. Dios, Dios. 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 Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. 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 Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios Que golazo, boludo. Que golazo. Lo veo yo, mejor es. Ah, pará. Movete. Pará, que lo veo latino. Tu no te pagas. Mil millones. No te pagas. Te juro, enfermo. Dale, boludo. No te pagas. No te pagas. No te pagas. No te pagas. ¿Qué? ¿Cuándo te pagas? Mil. No te pagas. ¿Pesas? A ver si quieres darle. Vete mil. ¿En serio? Me estoy riendo. No me estoy riendo, boludo. Hago todo el día, firmo todo el día, me pagan mil. Estaba empezando. Si me compre la P3. ¿No la tenes? No, boludo. No, boludo. No se regalen. No, juega. Mira si me van a pagar mil, boludo. ¿Cuándo te pagas? 200 pesos. No, 6. ¿Qué? 50 pesos el partido. ¿Qué partido? Hoy dos. ¿Qué? Dos. Dos. Y dos mesas. Bastante bien, boludo. Por hacer, por filmar. Y a ver, por dejar en la mesa. ¡Dios! 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 Todo bien. ¿Qué? ¡Lehizo bien! ¡no sé! ¡re mal! SE kafe ¡dios! ¡Larco! ¡Larco! Por cerca de 1 un Hackadain ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Sale, dale! ¡Agárala! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! ¡Cártate el fuego! ¡Se habla, mi amor! ¡Sí, boludo! ¿Qué le dices? ¡No sé! ¡Salimos hoy! ¡Rrega, rega! ¡Salí de mi casa ahorita! ¡Mmm! ¡Ay, ayuda! ¡Pratica! No sé qué le acabas. ¡Quiero ver quéopea más! ¡Prasa, femme! ¡Te cagaste!